Música del mar Mejor dime, ¿para quién el Caldillo? Solo para el Caldillo TV y el Chore Chore Ahora sí Vámonos hacia Ecuador Y vamos a cambiar el tema que nos habían solicitado De Collar de Lágrimas Por esa grabación que nos dice Lamento del Indio Va dedicado para la gente del Distrito Federal Dice, desde Manzanillo La gente de Colima, la familia Colula La familia Colula Medel Un saludo con ese tema Y nos dice Vamos a bailar con sabor al Ecuador Y el tema nos dice Se llama y se titula Lamento del Indio Va dedicado para el famoso Tattoo La organización Dux Dice Ahí va para el Chavo Y Erika Congueros Ignacio Medina Sabor Allá Todos los niños Hoy y siempre Sabor Allá Ale Riga Lega Todos los orinocos Toda la banda de la Colonia Arenal Marival Moreno Échale sabor Desde San Luis Sotosí Ahí va para Leonardo Familia Quevedo Toda la banda de Santanita Chicos Conga Luisito Hasta las 5 de la mañana Ahí va para Dios y Largas Toda la banda de la zona norte En Mogarra Allá Con el aso Juancho Conga Agua con duro Sabor Dice Vamos a bailar sabroso Luisito 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 Y su esposa De los esenciales Para la señora Viri Allá Del sabor Y el niño bien Gracias Sabor Solo para el famoso Cañitas Y el Chucky Escoquito en medio Peñón de los baños La Cunga El Tortuga Y su esposa Gaby Con mucho amor Y van Chicos Locos Isla Huaca Dice El Tatú Y los Ux Familia Díaz Toda la banda del Teques Escoquito Andreina Sin al Mesa Para Laurita Morales Uvas del Carmen Ajá Cumbiameros De Santa Úrsula Guapa Pepe Aguilar Alma Lorey Ana Laura Por Cayo Espaire Ecos La Conca Allá Para Viri Barrera Luisito Mix Y Luisito Mix Jr Allá Vaya con sabor A las 5 de la mañana Es cebolitas Sabor No, ya no Canelazo Para Víctor Balbuena Dice desde donde está tocando Desde la fundita del cielo El monte Isla Ajá Santa María de Juanurco Mix de Druperea La Conca Bailando con la naturaleza Bailando con la naturaleza Sabor Tienes de Contra 5 Ajá Adriana Que hoy Queito Wendy Letty La Muñeca La Fleximanía Todos mis aigados Los Megavatos Ajá Luces arriba Luces abajo Pedro Pera La Conca Que bonito trabajo Ahí se ha hecho Medina Ajá Ahí se el 10 Cachorros del Carmen Arcoiris Sabor La gente de Izapalapa Hijos del degollado Moros en Aisi Chucho Ahí va para Palmillas Allí en San Juan Guapachoso Estresi Ajá Chuchil Morales Mix de Druperea Para Andrea Con mucho amor Ajá Todos los niños Suiz Canelazo El Calimba Organización de Ineilandia Allá Se va Chico Revelación Y Atrujillo San Pancho Adentro Baira de la Unidad El Rosario Ajá Ese Chila Patos Winters Ajá Toda la banda De Temaz Calcingo Minzaigados Los Superamigos De Malcercingo Barrio de Andaro Minzaigados Ajá Raúl Jiménez San Pedro Mardis Nalpa Ajá Toda la BNZ Sonido Superdami Ahí va para los Mones Llegó la Quimenita Vega Ahí va para la Quimenita Vega Hermanos Mianas Cholula Se va la Cumbia Sabor 10 Vargas Ajá Para Lusitania Mix Pedro Pérez La Conga